Mi carro tenía problemas mecánicos y yo mismo lo reparé gracias a la ayuda de algunos amigos que también están haciendo reparación a sus carros y tenían la herramienta a la mano y este es uno de los trabajos que he aprendido a hacer en Canadá por necesidad y por economía pues una obra en un taller de mecánica cuesta entre 70 y 100 dólares y si son trabajos mínimos que no requieran una certificación pues uno mismo lo puede hacer aquí llevamos los burritos para levantar el carro y poder cambiar la llanta y sacar el disco y meter el disco nuevo y darle los frenos nuevos del carro y así como les dije vamos a cambiar los discos delanteros del freno del carro vamos a cambiar las pastillas para que el carro quede frenando súper bien en primavera, en verano, en otoño y en invierno ustedes miran que parte del carro se miran como corroídas o un poquito oxidadas esto se debe a la sal que riegan las administraciones municipales en las rutas principalmente en la provincia de Quebec en invierno para ayudar a que la nieve se derrita más rápido y prevenir accidentes de tránsito pero esa sal que riegan afecta a los carros y los empieza a oxidar se le hacen diferentes tratamientos, se les echan un químico que se llama antirrui pero aún así va pudriendo partes del carro y hay que estar pendiente de echarle químicos anticorrosivos para darles más vida útil a los vehículos pero es normal aquí ya tenemos lista esa parte del carro, ya colocamos el disco, colocamos las mordazas, las pastillas todo está en orden, ajustamos la llanta y el carro queda en excelentes condiciones por este lado vamos al otro lado rápidamente aquí ya quitamos el disco, quitamos las mordazas y las pastillas y lo que estamos tratando para volver a armar es introducir nuevamente el pistón ese pistón es el que sale cuando se hunde el pedal del freno y aprieta las pastillas para que se sujeten al disco toca devolverlo en su totalidad para poder que encaje el disco nuevo con las pastillas nuevas listo, ya dejamos el pistón en su puesto original, ahora vamos a colocar las pastillas pero antes vamos a echarle un poquito de grasa en los rieles, así dijo mi compañero que se llamaban los rieles para evitar que se peguen y ahora sí a colocar el disco nuevo y luego acomodar la mordaza para que quede frenando de manera segura ponemos la llanta y el carro queda listo para seguir rodando como ya les dije, en Canadá los carros se pudren rápido por la sal que riegan en las vías cuando hay invierno entonces es súper recomendable agregarle químico a los carros para evitar que se pudran rápidamente, que los proteja un poco y estos químicos anticorrosivos ayudan también a que los discos apreten bien o aflojen fácilmente ya quedó el carro con, con frenos listos lo miren así mojoso porque aquí la sal daña todo toca hacer una buena lavada, una buena limpieza y echarle un químico para que lo proteja un poco más ya hicimos el trabajo, el carro quedó con frenos nuevos, vamos a hacer una ruta para verificar que todo esté en orden correctamente que el carro frene bien bueno estas son unas de las cosas que aprendí a hacer en Canadá en mi país yo pagaba prácticamente para que me hicieran hasta la calibración de las llantas pero como eso cuesta dinero y acá hacen dólares entonces lo mejor digamos es aprender a hacer las cosas a uno mismo tener un amigo mecánico que lo asesore a uno, que lo supervise y poder hacer uno el trabajo para que las cosas queden bien y si ahorra uno una cantidad de dinero porque la obra en un taller de mecánica está entre 70 a 100 dólares aproximadamente entonces uno compra los repuestos, acá se consiguen en buen precio los repuestos y uno hace la mano de obra cosas que uno aprende a hacer por la necesidad como dato de cierre, toda esa herramienta que te hace parecer como un mecánico profesional la consigue en el Canadá y tiene que estar pendiente de las promociones Bye Bye